Amigos, nunca discutimos, es lo que siempre he querido Pero cuando latino a los ojos, veo que no son tus ojos marrones Nada encima, nada encima, nada Sin tus ojos marrones Nada encima, nada encima, nada Sin tus ojos marrones Y si sueco, pero junto, en un sal El cielo azul parece lindo, el de que ya me estás aquí Todo el color ahora está muy mejor Y yo no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mi corazón tampoco me lo he querido Si tu sueño no siente rojo 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 Si tu sueño no querido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.